Viaja con nosotros, viaja con estilo, Charol Premier. Durante todos estos años hemos trabajado juntos en un proyecto con objetivos muy bien definidos. Hicimos lo necesario y muchas veces lo que estaba más allá de nuestros alcances. ¿Saben qué? Lo conseguimos. Construimos una propuesta clara y ganamos la simpatía de muchos y de muchas honoreces. Las cosas, como ustedes saben, no tuvieron hasta el día de hoy el desenlazo esperado. No, el que esperábamos nosotros como parte de este equipo y desde luego por la que muchos ciudadanos de este estado están a mi seguida, por qué no decirlo, simpatizando. Hace unos momentos, ante los líderes de mi partido, ante la estructura, ante los sectores a quienes respeto y desde luego me siento muy orgulloso, ratifiqué mi compromiso por participar a partir de hoy en construir, en construir, no estar terminado de construir, una candidatura y un proyecto de unidad, un proyecto de unidad que ayer mismo le comenté al presidente de mi partido, a quien respeto mucho, a César Camacho, que sea un proyecto de construcción, no de foto, no de palabra, así, de hechos y sobre todo, sobre todo, respetando la dignidad de la gente que nos sigue, que creen nosotros, de los turistas y desde luego la gente que de bien quiere participar en la política y en la vida social de su estado. Charol Premier, 642-120-1048 Charol Premier, 642-120-1048